Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal Vagabun, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal Vagabun, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal NotiYoutube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estará llevando este creador por mes. Y bien, nos dice que Vagabun cuenta ya con 1.32 millones de suscriptores, su último video, mi mamá llega a México, más de 176 mil reproducciones a tan solo un día de haberlo publicado y cuenta con más de 21 minutos de duración. Este otro, hace 3 días, esta boda en la playa del Carmen nos hizo llorar, más de 20 minutos de duración y ya tiene más de 156 mil 245 vistas. Puedo observar que él sube video constantemente, hace un día, 3, 7 días, 10 días, ha sido muy constante últimamente en su canal y encontramos este otro video que rebasa las 200 mil reproducciones, tuve problemas para grabar este video en México hace un mes y también tiene más de 20 minutos de duración. Por lo regular, sus videos van de los 18 a los 22 minutos de duración, pero bueno, vamos a pasar un poquito más para abajo a sus videos y nos encontramos con este que ya sobrepasa las 329 mil reproducciones, nuestra Navidad 2021 y casi media hora de duración, hace 4 meses que lo publicó. Ahora vamos a pasar a ver que nos dice su canal en más información y en su descripción nos dice viajes, más locuras, más arte, es igual a Vagaboom, además de que se unió el 2 de octubre del 2015 a la plataforma. Pero ahora vamos a pasar al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo, no sin antes recordarles como en todos los videos, que lo que decimos en este es simplemente especulación basada en mi criterio propio y en lo que me muestra el portal, no son datos exactos ni mucho menos. Nos dice que Vagaboom cuenta con 607 videos subidos, más de 1.32 millones de suscriptores y las reproducciones en su canal tienen ya más de 187 millones 504 mil 91 vistas. El canal es de México y se creó el 2 de octubre del 2015, rankeado en el puesto número 89 por su tipo de contenido y en el lugar 366 en su país, México. No me muestra la cantidad de suscriptores que obtuvo en los últimos 30 días, pero sí que sus ingresos como mínimo van de los 555 dólares a como máximo 8.900 dólares por mes y de manera anual como mínimo 6.700 dólares a como máximo 106.600 dólares por año. También que las reproducciones en sus videos obtuvieron un total de 2.222.000 reproducciones en los últimos 30 días, que representan menos 22.1% a comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora vamos a tratar de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando Vagaboom por mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner esos 2.222.000 reproducciones y vamos a dividir esta cantidad entre 1.000, ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Ahora dividiremos esta cantidad entre 2 considerando que no todos los videos estén monetizados, dándonos este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente, además de los suscriptores que tiene, vamos a poner una media de aproximadamente 4.5 dólares. Que puede ser más, pero para no ir muy arriba vamos a poner esta cantidad, dándonos un total de 4.999.5 dólares que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes. Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo los 555 dólares y como máximo los 8.900. Aquí cabe perfectamente esta cifra en esta media. Pero ahora vamos a convertir esta cifra a 1 en pesos mexicanos, ya que la moneda de donde está creado el canal, vamos a multiplicarlo por lo que está el dólar el día de hoy, que está a 20.43. Dándome un total de 102.139 pesos que se estaría llevando este creador aproximadamente por mes. Cabe mencionar que estos son solo sus ingresos a su canal de YouTube, Vagaboom. No estamos contando ni Facebook, ni TikTok, ni ninguna otra red social que pueda él estar monetizando. Ni tampoco estamos contando los super chat que se dan en YouTube, ni los super sticker, ni el botón de gracias que ya está y se puede activar en los comentarios de los videos de YouTube. Aquí solamente son sus ingresos por sus videos. Pero bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además de dejarme en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.